hola hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Rincolastic Games estamos aquí jugando fair no sé si se acuerdan cuando yo lo jugaba antes pero hace harto tiempo yo estaba jugando este juego y me puse a jugar Donkey Kong Country Hack que ya lo terminamos pero este juego no había quedado inconcluso ahora me tuve que cambiar de lado ya no estoy en mi pieza estoy en un pasillo echaba aquí con mi PC así que no sé si me voy bien aquí estoy medio oscuro estoy hay poca hay poca luz hay poco de todo aquí tengo una puerta de un baño cuando estoy al lado del baño no hay que ver donde estáis y todo ya si ustedes se habían acordado yo quedé en una parte distinta a esta lo que pasó fue que en el capítulo anterior yo si lo había grabado efectivamente y mi amigo Fraps no grabó no grabó así que no grabó y cae con el video así que Fraps maricón a ver para donde hablo Fraps maricón aquí está ahí ahí está el peso más te vale que grabé esta vez más te vale porque ay que me cago cuando no grabaste vamos saltando ya mierda pero por qué me caí bueno no me daño tanto como pensé a ver aquí hay algo a ver aaa que interesante a ver oye ha visto esto antes que interesante que interesante a ver que tenemos por aquí y ya tenemos los amigos también por acá pues ay que hay una caga el tiro que hay una caga el tiro en esta parte misma habíamos quedado antes no sé si se acuerden pero bueno ojalá que se acuerden pero aquí habíamos quedado exactamente en la misma parte que yo me pase el juego de nuevo de hecho porque ya que este juego de estos juegos que tienen autosaving o sea o sea graban solos y ya que por esa maldita condición de este juego si no me sale una grabación tengo que pasarlo todo de nuevo en el caso de que tu grabaste joder eso pero si soy así un jugador normal no te pasa nada de hecho te ayuda bastante pero en mi caso me cago me cago bueno pero lo bueno de esto que ahora ya no estamos con tiempo límite así que podemos jugar hasta que se nos hinche la pano hasta que nos hinche la pano y a ver que tenemos aquí metemos nosotros un poquito más en el juego que estamos estamos puro comentando nomás y nos estábamos diciendo muchas cosas ya aquí tenemos que soltar las rumitas esta arma la voy a reemplazar porque ya no le queda cosa lanzada como un par de condones así como es medio un flam a ver ya venimos desde ya ya esta parte es total nueva para es totalmente nueva para nosotros o sea para ustedes yo esta parte yo ya la había jugado de hecho ya la había pasado incluso y me costó harto pasarla porque más allá arriba hay una parte que es más o menos complicada de hecho no más o menos es bien complicado a ver se va a perder headshot 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 mira que no le digo headshot ahora si headshot 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 ahí si ahí si no soy bueno con francotiradores weón soy un asco lo sé soy un asco con francotiradores ya aquí tenemos kit medico kit medico ya que más tenemos por aquí hoste vale que estoy grabando computador de mierda me cargaría si no grabaste weón me cargaría si no grabaste ya que tenemos por aquí aquí me acuerdo que había algo detrás de ese auto que era algo bueno si no puedo hablar hermano que había granadillas bueno son dos así que botemos una para agarrar la ola no me gusta viajar la botana ademas me gusta el efecto de las explosiones que tienen en la granada de estas cosas es que donde tiran como una onda expansiva es como super realista es macaro a ver vamos avanzando por aquí por un ladito por un ladito por un ladito vamos agachando agachándonos agachándonos contra la cabeza mancha madre coger la puta los weberes precipitados weber ni siquiera había acercado y se iba a explotar la weber a ver granada granada que hice puta la granada salió de pero por qué está esperando pero weber a ver a dónde está a dónde está no sé ni dónde están estos putazos de mierda ahora sí tomen esos peras a ver ahora que vemos que hace ahora que vemos que hace ahora que sigue disparando tanto tiempo jugando este juego y todavía no aprendo los botones bien ya es que se me olvida que se me olvida que el este como o sea esto ¿ya ven? esa cosa se hace con el shift no estoy con tu problema hacer eso con el shift siempre es con el botón de al lado del mouse o al botón derecho ya que es por aquí y aquí tenemos un un camión pero no hay nada pensé que había algo adentro está lleno de autos estamos en una especie de estacionamiento estacionamiento vamos a romperlo en la mitad ya que no hay nada está aquí al parecer nos matamos a todos cuando yo grabé esta otra esta parte no se ve cualquier cantidad que me pasa me caleta es como es como que me pasaba todo el rato hordiendo al final así que bueno por un lado mejor que los haya grabado lo único malo que tuve que darme en la paja es grabar todo de nuevo eso sí que fue eso sí que fue me tengo que grabar todo de nuevo y aquí hay una puerta cerrada no se para que está esta escalera para arriba aquí me quiere puro huele me está trolleando ya vamos por aquí estas cosas son hermosas son hermosas son hermosas eso eso sí que es hermoso vida vida permanente incrementada ya grabando punto de control que tenemos por aquí ya entramos en una parte aquí me gustaría tener una escopeta aquí cosa que no tengo ya ay ya ahí tenemos una escopeta ay ya recuerdo esto así que vamos a cambiar esta escopeta porque la otra no sirve de nada hola eso te pasa porque voy a salvar ya ya estoy cachando que se me está viniendo complicado le voy a subir un poco el volumen al juego porque porque estaba muy despacio eh 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 no hay nada por aquí no hay nada se me anda 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 un poquito me despacio venga pu venga pu venga pu venga pu por su culpa a ver mira weón me eche el extintor madre a ver a ver ya que este no hay que fuera aquí fuera debe haber haber alguien no hay nadie me parece todos se fueran a tomar 11 se van al baño no hay nadie pero aquí hay pero aquí ahhh pata voladora ahhh ahhh cualquier estilo weón pata voladora está en la weá es como las cobra weón cuando mandan una pata y se sacan la crema a ver pero aquí que tenemos nada por acá nada por acá nada por acá ya ahhh ya va tu weón se paraba ni weón si paro va puta la weón no 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 ya ya y aquí hay varios inuitos si había varios patas de muera pú zust me encanta esa cuestión del slowuro el slowuro ya slowuro le voy a poner porque porque no se como se llama pero esa cosa que toda la camara se pone lenta slawuro 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 A ver... Ahí está A ver... Por aquí no hay nada por aquí Nada por aquí No, güey Vienen, tenemos un buen cargamento aquí Lleno, güey Hermoso, güey, o sea, se nos viene pesadito Se nos viene pesadito No, por puto No le vi a nadie Bueno, el buen se vio tiqueta y no le vi A esa Y a esta canción No la recuerdo, no la había recordado jamás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, culpable ¿Qué pasó? Estar peleando entre ellos Güey, pero ¿por qué peleas entre ellos? ¿Pero por qué peleas entre ellos? ¿Por qué estás peleando entre ellos? No alcancé a escuchar lo que vi Con mi compadre Aquí me falta un franco tirador ¿Para qué lo bote? ¿Para qué lo bote? ¿Ya? Muérete, muérete ¿Esta canción de qué es? ¿Por qué esta sí? Es que... Ellos están peleando entre sí Es que al parecer... Esto, compadre Están como... Están como poseídos ¿Ya? Están como poseídos por la... Por la niña Bueno, en realidad no estoy muy seguro Y estos son los normales Creo ¿Ya? Y como que se están revelando Porque están actuando bajo influencia De la pendeja esta que sale en la historia del Fer Que se supone que es una niña Que es alma Que asesina a toda la gente Porque se le perdía la muñeca No en realidad no sé por qué Asesina a todos Es como la historia del juego Más complicada que he visto O sea, más complicada que he escuchado Porque nunca he entendido bien la historia De qué se trata Pero... Por ejemplo, he jugado tanto este juego O sea, esta es la versión por Zeus Mandate Pero... Pero la versión original La he jugado tantas veces Y todavía no sé bien de qué se trata Es como que me entra por un origen Que sale por el lado de la hue Es como... Es como... ¿Dónde entra la hue Ya? Aquí tenemos una canción Más bonita Más decente Mmm... Qué interesante Ya... ¿Qué tenemos por aquí? Tengo que estar por algún lado Allá ¿Quiénes son ustedes? ¿Amigos chinos? Y yo que le iba a lanzar una granada ¡Chinito! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos flacos? ¡Chinito! Ya... Y esto se supone que no es lo que lo habían capturado Y a uno de estos No es que lo había tragado la tierra ¿Se acuerdan que en un capítulo Lo habían tragado la tierra Cuando alguien estaba mirando Porque la estaba lavando La tierra Es una cosa negra Es una cosa negra Ya... Ya... Muy bien, ser gesto Yo soy ser gesto, creo Bueno... Y... Avanzamos a... Intervalo 2 Creo que estábamos en el intervalo 2 Pero ya... A otra parte del intervalo Ya... Rescate y reconocimiento Ya... ¿Qué tenemos que reconocer aquí, flacos? Aquí... Son marijones Ya... Sigamos... 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 Che... ¿Qué te parece esto? Me parece que tenemos aquí... Varias heridas de bala... Laceraciones y heridas contundentes ¿Y tú no que soy chino igual? ¿Por qué? Estos son algunos de los cabrones contra los que nos enfrentamos Proceded con cautel Todavía no sabemos que... Ya... Ya... Vamos... Vamos para allá... Vamos para allá... Attention los cabrones... No hay nada por aquí... Nada por aquí... Nada... ¿Qué médico? Vamos... Está todo bien oscuro por acá... Ah... Ya ya... Ya ya... Creo que algo me acuerdo de esto... Creo que también lo había jugado antes... Cuidado po' compadre... Casi me quedo atrapado en tus pizales... Aquí quedo la crema... Real... Es como... Es como una masa de... Es perigo... No sé qué onda... Mira este botoncito... Me iba a reventar... Pobrecito... Targento... Encuentre un modo de abrir... Las puertas... Y volver a entender... Ya... Atención... Tenemos detrás... Con vida en el elificio... Se ha escondido... La máquina de seguridad... Hace el servicio... Vuelva a su equipo... Y arriba... Ahora mismo... Bueno... No iremos a ningún lado... Hasta que no abramos las puertas... Ya tenemos que ir a abrir las puertas... Entonces... Tengo que ir a dar la luz... Y abrir las puertas... Que están ahí... O sea... Las que estaban acá en el inicio... Y después tenemos que devolvernos... Ya... O esta es la parte que salía... En el inicio de la presentación... No sé si se acuerdan... Salía en la presentación del inicio... Esta parte... Y aquí habían... Había como un hueón... Con cara de puto... Que no sé que hacía... Como que estaba viendo... Y era como el culpable... De todo el pasario... Era como la instrucción al juego... No sé... No sé... Un kit médico por las puras... No... Tenía como tres de daño... Ya... Creo que va a haber algo... Por donde pasar... Aquí hay algo... Vamos a ver... Vamos a apiar que hay aquí... Cortillas... Señal desconocida... A ver... Origen desconocido... Detrás de mi cámara... Por algo que yo tengo... Con transparencia... Detrás de mi cámara... Arriba dice... Origen desconocido... Sale como una señal... Cuando se supone que alguien... Que alguien hable... Ya... Para que... No pienses que estoy hablando hueón... Mira hueón... Vamos a sacar la cresta aquí... A ver... Qué es eso... Qué es eso... Aquí... No puedo pasar por otro lado... Pero qué es esta hueón... Qué es esto hueón... Super subo hueón... Super subo... Mierda... Mierda... Bueno... No era... No era... Esto no es parecido a lo que... Pasamos delante... Qué es esta cosa... A ver... Ay... No me gusta... No me gusta... No me gusta... ¡Punches! Siempre es lo mismo... No te puedo acudir hueón... Jajaja... Como que... Me recordó de esa película que vi el otro día hueón... Vi una película que se llamaba... Mama... Era como... Como que... Hay una imagen... De lejos hueón... Así de un mono feo hueón... Y de repente... Tiro... Mira ahí así... Quieto... Y llega ahí... Se te pega en la cara... Y... Yo que iba a saltar... Ok... A ver... A ver... ¿Dónde están las luces? Mira... Pese enchulado... Tenemos todo... Ok... Hay que ver... Es una especie de cafetería... No hay nada... No hay nada importante... Solamente un kit médico... Que no me puedo comer... Porque estoy lleno... A ver... Área restringida... Solamente... Personal autorizado... ¿Es inglés hueón? ¿Es inglés? Ya... Esto me gustó... Interruptor... Interruptor... ¡Bah! Sí... Tom... Con asenta hueón... Ya... Vamos de vuelta... Grabando punto control... Ya... Al tiro voy... Al tiro voy... Calmao... Calmao... Resistecina... Mierda... No puedo pasar por ahí... Me encerraron... Creo... Ah... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cámara lenta? Sí... Cámara lenta... Qué de ese hueón... Qué de ese hueón... Es como que... Es como que se mueve y baila a la vez... Chucha... Aquí la escopeta desagrada... Mierda... 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 Qué de ese hueón... Oye... Lo pueden hacer... A ver... Mierda... Mierda... Toma... Por puto... Ganadas... A ver... A ver... A ver... Se reviente el objetivo... Ya... Ahora... ¿Para dónde tenía que ir? Se me olvidó... Me distrajo mucho ese compadre... No... Desde allá veníamos... Ya... Aquí estamos bien entonces... Allá... Para allá... Vamos a buscar a los chinos... O sea... El chino... Que solamente hay uno... ¿Y por aquí? Creo que vamos por un buen camino... Creo... Una partita... No... Por esta parte no habíamos pasado antes... Pero... ¿Dónde está el... ¿Me recibe? ¿Alguien te recibe? Sí... Te recibo... Estamos en el tercer divisor... Nos hemos escondido en un puesto de seguridad... No sabemos cuánto podremos resistir... En este trigo... Acelerad el paso... Delta Force no va a salvarse... Tengo que probarnos... Tenemos que probarnos... Delta Force... Está en peligro... Así es como echar los hombres a la casa... Es como echar la casa a la suede... Rompiendo los vidrios... Todas las maracas... No puedo pasar... Ahora sí... No había vidrio... Genius... Ya... Aquí estamos en una especie de oficina... No hay nada acá... ¿Qué es por aquí? WTF... ¿Qué es eso? Ah... Es como un cuerpo dado vuelta... Así... Como estilo versosita... Venga... 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 ¿Qué es eso? Pero weón... ¿Qué te pasó? Es como que moriste... Así como lo Matrix... Así como... Esquivando las balas... Bueno... En plena acción se murió... Y este weón es como... Le faltó el Yananai... Así que... Cotito... Dale... Bien... Ahora sí... Pasamos por aquí... Recojamos todas las armas... Cometillas... Área restringida... No se puede pasar... Se supone que no se podía... Se supone... Ya... Estamos más solos que... Mierda... Esta canción... Esta canción se me sale de recuerdo... Porque... Esta canción... Yo me acuerdo que... La usé... En... En un film... Que hice con los... Que se llama... Que está de... De hecho está en mi canal... Principal... Que se llama... Paseo Paranormal... Es un video... Que van a caer... Prácticamente... Pero... No se... No se compara... Con el que estamos haciendo ahora... Pero... Tenía esta canción... Era un video... Que yo mismo... Yo mismo sabía del video... Y estaba poseído... Weón... Y... Y atacaba a mis primos... Weón... Y... Mira el weón... Se partió por la mitad... Uh... Como aquí... Y... A ver... ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Esta canción me gusta... Weón... Hablen con más ánimo... Quitan caleta, weón... Quitan caleta... He... He usado como... Tanto que está ahí... Ya... Tengo que usar otra arma... Porque no... Weón... Están muy lejos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver... Eh... Eh... Si no quiero... ¡Hala! ¡Por weón! ¡Ay sí! Se murió... Recompramos... Weón... Gasté como... Cuatro kit médico... No... Más... ¡Seis! ¡Seis! Mira la armita nueva... A ver... ¿Vamos? ¿Qué tal? No me gusta... Muy paja... Muy lenta la arma... No me gustó la verdad... A ver si vamos... ¿Qué tenemos por aquí? Más... ¿Vuertas? ¿Quién va a ganar... Jugar sin desalimentación del tiempo, weón? ¿Quién va a ganar? A ver... ¿Qué demonios son esos? ¿Se quedó? No sé... ¿Quién es...? Hoy en todo caso... ¿Qué es eso? Que hablan como vos pajeras... A ver... Ya busquemos respuestas... Pero... Primero... Quiero saber... ¿A dónde yo ya tengo que ir? No puedo pasar ni siquiera con mi patado a la hora pacho... Tengo que buscar... Quiero... Más kits médicos... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Granadas! ¡Uy! ¡Qué interesante! Es como una granada... ¡Ah! Ya me acordé... Ya me acordé... Lo que es esa granada... ¿Qué tú le dirás? Se arma como una especie de... De mini... Torreta... Cuando los buenos se acercan... Me disparan las torretas... Y va acá... Era mi granada favorita de ellos... Que está jugando en los juegos... Hace años... Años... Por eso me acuerdo muy poco... Ya... Vamos para acá... Esta puerta me... Me lleva a la puerta... Para acá debe ser... Para acá... Ya... Esta parte no me gusta... Se va a llenar de hueones... Me tisca... Me tisca... Me tisca eso... A ver... Quizás no... O quizás... Puede que esté equivocado... Ojalá sea así... Vamos a sacar la escopeta... Porque son espacios chicos... Y en espacios chicos... Se usa escopeta... Ya... Ni nadie... No se ve nada... ¿Qué hay ahí? Ahí hay un tipo... Ahí hay un tipo... Ahí hay otro tipo... A los pies... A los pies... A los pies... Concha... ¡Ay! Me cago... Me cago... No sé cómo me cago... Ahora sí... Ahora sí que sí... Ahora sí... Ahora sí que sí... Bueno... Ojalá que... Hicieron antes de proceder... A... Todo... Que es un maripón... ¿Para qué me hacen antes de proceder... Tanto no hay... Que no me gusta jugar... No voy a usar... A ver... Ahora sí que sí... ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Esta vez voy a intentar... No voy a usar tanto el kit médico... En esa parte al menos... No voy a usar como... No voy a usar unos 6... Va a dar que usemos unos 5... No voy a usar... No voy a usar... ¿Cómo se nos ocurre... Morir... En una parte que ya me había pasado antes? O sea... Este juego me lo pasé... Tero una vez... Pero... Pero weón... Pero weón... No puede pasar esta cosa... ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me andan hueleando? No... No... Vamos a usar... Vamos a usar medalladora... En el paseo chicos... Recuerden... Medalladora en el paseo chicos... ¿Cómo que vienen 3? ¡Chucha! ¿Cómo se me ocurre dañarme sólo con la agana? ¡Murió uno! ¡Murió uno! ¡Cayó uno! ¡Ajá! Este que se te acabamos de usar... Más kit médico... ¡Quédate! ¡Mierda! ¡Mierda! muere puto muere puto ya estamos usando más que el médico que hace la wey hermosa a que nos salió de ahí te quiero andes a que estés desgraciados a que perjuda a que perjuda por qué tanto por qué tanto por qué no me va encima no le voy ahora sí muere puto me pregunto quién se verá estos videos completos wey a ver ya quedamos con un kit médico jugamos peor que antes no sé qué demonios son lo malo que quedamos con un kit médico lo bueno es que nos vamos a estar de contra dañados eso es lo único bueno a ver ña ña ñas ña ñas avancemos que ya tenemos por aquí que tenemos por aquí ya llegamos a la parte que habíamos quedado antes miren que interesante yo quiero vivir médico ay ay miren lo que está por allá a ver tengo algo aquí o no podríamos dispararle directo desde aquí y apuntarla si le disparo desde acá si le disparo desde acá si le choro yo si le choro si le choro bueno no le voy a disparar por el otro lado esto wey tengo que estar atento porque lo alerté mejor mejor vamos por aquí no más no yo sabía que le iba a dar a la a ver iba a aparecer en el otro lado si porque son tan duros wey ahi si ahi grito con más estilo vos claro y a tu sal de ahí sal de ahí si no parecía androide a ver por ahí hay alguien por ahí hay alguien lo se lo presento mi intento hacer este me aviso contacto visual confirmado ya me viene ahi maldición 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 como que se puede a ver ahora a ver ahora ahí si que si ahí si que si ahí si que si ahhh ya 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 no no pasa nada por ahí esta complicado es que esa arma que tiene quita mucho wey eh 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 es cierto el arma el arma es muy fácil era para disparar pero quita mucho ah mira que interesante salen regalitos ya tenemos cero kit médicos aquí al lado hay otros pero no los podemos sacar así que vamos a ver si cállate mujer no salgan en los videos como siempre a ver a ver a ver a ver a ver weón no puedo pasar para allá la mierda le esta lleno y lo malo es que no tengo kit médico como concha lo hago a ver como concha me quiero ahora si que nos quedan 39 de vida weón a ver puta malditos camperos weón veintiséis de vida veintiséis de vida veintiséis 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 no quiero apoyo no quiero apoyo si quiero apoyo pero ustedes no miren ahí están todos los hueones están escondidos esta complicado pasar esta complicado que bueno estén alto te los dedico todo para aquí Saca, saca la manito, saca la manito, saca la manito, saca la manito, o moriste ya, moriste, murió parece, a ver, ya, bien, muy bien, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7 se está recuperando, se está recuperando, pero la recuperación llega hasta los 25. Ay que hermosa, me encanta como se maneja el juego, ay si, esto si, esto si que me encanta, recuperación instantánea al tiro, ya, ya tenemos aquí, ya tenemos hartas armas de esta, pero de esta no estoy ocupando, bueno, pero la voy a ocupar porque no nos queda casi nada de la otra, o sea, ya tenemos arma repuesta, nuevecita, recién salida en base, ya este kit médico no lo voy a usar todavía, porque no me conviene, ¿Qué tenemos aquí? Granadillas, granadillas, todo granadillas, podría, igual podría agarrar la arma que tienen ellos, así sería conveniente, ya agarrámosla, a ver, pero por cual la tendría que cambiar, la tendría que cambiar por esta, dispara medio, es como medio lag para disparar, pero ya, démosle, démosle, igual hay que pararlo, pero, pero, ya, tenemos menos, menos balas, pero como están saliendo puros de estos tipos extraños, es mejor, a fin de cuentas, demolés, por aquí, nadie por aquí, nadie por aquí, nadie por acá, sensores, piezas oscuras, de nuevo, ¿Qué juego a la pieza oscura? Hay nadie aquí, nadie aquí, puede haber un kit médico, aunque sea por aquí, güey, no sé qué hacen falta esas cosas aquí, ya, puertita, ¿qué habla detrás de la puerta número uno? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada, no tenemos nada por aquí, no obstante, tío, guardando puntos de control, Ya, aquí pesé, a ver, ay, por ahí, no hay nada tampoco acá, aquí hay un kit médico, kit médico, ya, aquí arriba no hay nada, Mira, soy el rey de la escalera, güey, Nada aquí, tampoco, máximo, Nada, nada, No hay nada por aquí, señores, no hay nada. Ah, ya, ya, si no callan. Tenemos que ir dos o tres. No sé, pero no, me puedo esconder debajo de eso. Cierta. ¿Esto es lo que tiene estas cosas? ¿Está casual o no? ¿A quién tiene concepto visual para el objetivo? No, yo no lo voy a hacer. Ah, esto es lo que tiene estas cosas, pues ya, ya, ya. Igual está viola el arma porque la podemos acercar. Ahí está, como que se va a bajar hasta la fiola, pero es mejor que se hace. A ver. Coño, 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 joder, tío, hostia. Me paren, güey. ¿Dónde está ahí? Toma. Ah, está viola el arma, güey. Bueno. Es que yo recuerdo que... Uy, a ver, ¿qué es eso? Es como un rayo láser. Es como un rayo láser. Silencio. Ese güey anda disparando un rayo láser, güey. ¿Qué arma tiene? Equipo. Informar. A ver. Chucha. Corre, 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 corre. Uy. Abril a la chica, mierda. Casi, güey, oh no. Oh, acá. Chucha, no. Ahí está. Unviendo. Espacio. A ver. Es hermoso. Bueno, he estado en la misma que. He estado así, que médico, que hermoso, güey. que hermoso ya me cargan estas puertas mientras que nos hagan partir del lado que... ah no 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 si nos vamos a partir de ahí partimos de acá porque ahora que me acuerdo grabamos con checkpoint asi que eso es hermoso y lo bueno de esto es que podemos recobrar nuestros kits médicos que hermoso eso aquí tenemos mas kits médicos asi que los vamos a sacar todos al tiro bueno todo lleno de huevos no quiero salir de aquí y si me quiero quedar ah? 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 me van a shot? me van a shot? creo que lo voy a tener que hacer asi hay que me darse short o no mas con estos rayos ahhh? mierda 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 ahhh? llegue de nuevo maldita granada quitan calitas cuando te dan de lleno no no es el buen del rayo laser ahhh? alguien tiene contacto visual con el... ahhh? ahhh? me agató la granada mierda 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 es como de ser suerte cuero mierda 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 ya no tenemos que disparar por favor ahhh? nos preparamos primero como siempre lo podemos lograr 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 ahhh? miren! dos huevos le estaban formais y con quien estaba hablando huevos si estaban solo creo ahi esta menos mal no me toco los rayos contacto visual? no 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 hay contacto visual cállense no hay contacto visual denay ese huevo que tira rayos laser se murio el huevo a ver vamos a ir a cachar el tiro de esa arma bueno en cuanto matemos el putazo a rayos acá esta como va a ir el huevo a ver que es esto? rayos laser interesante interesante pero lo malo que no hay ni recarga a ver esta huevo pero a ver que así le podamos hacer mas daño supongo que hace mas daño pues yo ni me acuerdo ya vamos a ver por aqui que hay que tenemos por aqui? médico huevo ponle la huevo ponle la chicha que sabe hermosa esta cosa granadillas tambien me gustan mucho las granadillas chan 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 tenemos darnos presa han estado intentando destruir información ok avancemos entonces será pues jugando por sus manday ya ahi esta el puto te vi un putazo Chucha, me vi a volar el primer. A ver... ¿Cómo es esta arma? Interesante, ¿eh? Uy, ¿qué pasó con el huevo que estaba aquí? ¿Desapareció? Pero huevo, ¿por qué ando girando granada? ¡Aquí está esto! Ya... No van a enfurecer, me tengo una pistola que lanza rayitos. Granza luces, jugaron sin fuerza de hierro. Ya... Ganadillas. ¿Qué hay por aquí? Distintores, cosas insarribles, PCs, teléfono de la penca. No hay nada más. ¿Teléfonos? Claro que habla con Gaia los mensajes. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Mensaje! Guardando el producto en control. O sea, eso quiere decir que se nos viene complicado. Hemos encontrado la Delta Force. Repito, hemos encontrado la Delta Force. ¿Qué es eso? Eso me acuerdo en los dos, pero esa cosa te disparaba. O tú la activabas ahí y podías usarla tú. Pero cuando ellos la activan, es una pata en los huevos. A ver... Está activada al parecer, normal. Hemos encontrado varios pedazos. ¿Qué es esto? Vean, es como... Es como... Es como... No sé, como una maquinita de esos lugares. Yo me acuerdo que ahí juega a Creed Instinct. Mi infancia, vean. Infancia. ¿Ya? No, pues aquí estamos retrocediendo. Aquí no hay nada. Ah, pero ahí hay algo. ¿Aquí es donde está la crema? Pero al otro lado. ¿Quién estuvo aquí? No está. Ustedes son... ¿Qué demonios habéis tardado tanto? Bueno, el tío a disparar. Puto, puta. Si no fuera por esa torreta, estaríamos muertos. Chiquita que hay. Ah, la torreta no salva a ellos, no salva ni. Che, quiero que vuelvan a tener conexión cuando antes. Estoy en ello, Capitán. Informe de situación. Qué siniestro. Es todo lo que queda. Estos tíos, sean quienes sean, son buenos. Salieron de la nada y eliminaron a casi todos mis hombres. ¿Cómo vais a acabar con ellos vosotros tres? Informe. ¿Alguna idea sobre qué buscar? Ni idea. Tendremos que reconocer todo. Me gustaría sacar antes a mis hombres, si no os importa. ¿Cómo va la evacuación, Capitán? El Black Hawk va de camino. Joder, mira eso. Ah, ya, ya. ¿Quién es? Espera, ¿qué es? ¿Se parece al buen del primer video? ¿No se hace guardar? Puto. Ja, ahí se lo hago. Dame los códigos de librado. No puedo. No puedo. No puedo. Usted fue... No. Señor Cristo. Dirigió Perseo para Carla. Sé que tiene los códigos de librado. No. No fui yo, lo juro. No tengo los códigos. ¿Qué te pasa con el loquito, loco? El código. El código. El código. Puedo ser más espiritual. Ya te lo he dicho. No sé de qué estás hablando. Cogeremos sincronización con el suyo, señor Cristo. No lo hagan más complicado. Disculpa los códigos. Sincronización fue un acontecimiento. No hay nada que robar. Vas a reproducir lo sucedido. La necesitarás para conseguirlo. No podrás encontrarla. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Uh! ¡Mira el weón! Nos están vigilando. Mata a todo el que se debe decir. Quería vigilar. Era un hijo de puta con un aspecto muy malo. Muy bien, señor. Claro que sí, si no viene un hijo de puta. Sargento, deténganos mientras sacamos a los heridos. Bueno, vamos. No estés tan preocupado. Ve a la torreta. Ah, la torreta, ya. Es hora de utilizar la torreta. Ah, mira lo que hay aquí. No lo había visto. Ya. Activate. Ya, la torreta. Me encanta esa torreta. A la torreta. Con esas escaletas sí. Tengo problemas. No. Fue una torreta. RUTI. A la torreta. No. Vamos. 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 La torreta. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!